Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy vamos a estar probando una paleta de una youtuber que, siéndoles honestas, no tenía pensado probarlo pero muchos de ustedes me dejaron comentarios diciéndome que por favor probara la paleta de Kawaii Doll y por supuesto, como yo los escucho, me di a la tarea de ir a comprarlo y me estuvo llegando hace como dos días así que por eso hoy estamos aquí para probar esta nueva paleta que me emociona muchísimo y que quisiera verlo porque no lo he abierto así que antes de comenzar chicos, les recuerdo que se suscriban al canal un botoncito que está allá abajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar y esto me llegó, por supuesto, en una bolsita pero ya lo estuve sacando porque te tienen mi información ahí me encanta como protegieron esta paleta demasiado, demasiado bien creo que le haya pasado nada esto me encanta cuando las compañías hacen esto porque así de esa manera protegemos el producto y así de esa manera no nos llega a nosotros roto aparte de esto, le pusieron otro para que se proteja un poquito más y al sacarlo se ve algo así les puedo decir que me encanta la portada de esta paleta o por lo menos de este cartoncito que viene aquí está súper, súper bonito y el look que se hizo ahí está espectacular me fascina y esta paleta se llama Rawai Princess Rawai Princess Shadow Palette y esta paleta es de Kawaii Doll 1 en colaboración con Doll Color y me encanta el color de esta paleta me fascinó esta portada en la partecita de atrás dice Kawaii Princess oh, así se llama la paleta Kawaii Princess Shadow Palette dice sooner or later the dream come true que lo que quiere decir que tarde o temprano los sueños se hacen realidad en la partecita de atrás también tenemos la información de cada sombra y por lo que estoy viendo aquí si dice que utilizan los pigmentos prensados y dicen los nombres de las tonalidades que son pigmentos prensados al igual que los que tienen glitter y las sombras regulares dice por acá que es clarity free que no te sean sobre animales y al abrirlo chicos esto se ve algo así tenemos lo que es su respectivo espejo y eso es un super plus y también por acá tenemos una brochita que por supuesto vamos a estar utilizando algo que me gusta de esta brochita es que tiene este tipo de brochita que es para difuminar y del otro lado tenemos lo que es una brochita plana para colocar lo que son sombras en la almendra del ojo entonces la brochita como tal me parece buenísimo y al principio del video les dije que no tenía pensado probar esta paleta y es porque como tal primero no sabía que había sacado una paleta segundo pues no la sigo mucho no veo mucho su video por eso les digo que no tenía pensado probarlo pero en el momento que ustedes me dijeron que lo probara y aparte vi las tonalidades dije obviamente tenemos que probar esta paleta el empaque de afuera es el mismo que el que viene en la paleta entonces si tú gustas puedes botar esto o si quieres lo puedes guardar yo personalmente no lo guardo solamente me quedo con lo que es la paleta y algo que me gusta de esta paleta es que tiene tonalidades super llamativos pero también tenemos tonalidades que son bastante nude y creo que podemos recrear bastante tipo de look con este tipo de paletas me gustan cuando las paletas incluyen tonalidades llamatidos pero a la misma vez incluyen tonalidades cafés en donde podemos también hacernos maquillaje bastante sutil así que eso me agrada muchísimo otra de las cosas que veo por acá es que cada sombra tiene su nombre y yo como tal no la sigo a ella no sé mucho de ella, de su vida pero estoy viendo que hay muchos nombres entonces no sé si sean nombres que tengan que ver con sus hijos con su mamá, con ella no lo sé pero son bastantes nombres por lo menos tenemos Ashley, Brianna, Pau creo que Pau es ella yo creo que ella se llama Paula no estoy segura Valeria, Luciana, Tisha, Dayana, Guadalupe, Alejandra como pueden ver todos son nombres pero vamos a pasar a hacerle ahora sí el swatch a ver cómo hacen estos el swatch vamos a hacerlo aquí oh my god y así se ve el swatch de la primera hilera chicos hizo un súper bonito swatch y las tonalidades están espectaculares me encantaron les pude decir que la tonalidad morada fue la única que no hizo un muy buen swatch pero por lo general es porque las tonalidades moradas son un poquito más difíciles de hacer pero como siempre les digo no nos podemos dejar llevar por los swatches a veces en el momento de utilizarlo trabaja bastante bien no se ve empachoso pero eso ya lo vamos a estar investigando cuando utilicemos la paleta vamos a pasar a hacerle el swatch a la segunda hilera miren los swatches qué pigmentazo tiene esta paleta no es por nada pero oh my god creo que es la primera vez que cuando hago swatches las sombras tienen tanto pigmento ustedes lo pueden ver ahí chicos estas dos tonalidades están wow y ya vamos a pasar ahora a la última hilera y así se ven los swatches de esta última hilera también hicieron un muy bonito swatch la única tonalidad que no está tan bonita sería esta que es como gris pero de resto hicieron un muy bonito swatch y esta tonalidad dorada es una sombra en escarcha y me agrada que haya hecho un bonito swatch porque a veces no hacen tan bonito swatch cuando son sombras que son escarchadas pero miren chicos está muy bonito así que luego de haber hecho el swatch a estas sombras que me dejaron con la boca abierta estoy súper sorprendida y espero que así como hicieron el swatch trabajen así en los ojos estaba debatiendo ahorita sí, hacerme el mismo look que ella se hizo en su video cuando estuvo haciendo la reseña o hacerme un look por mi propio medio pero a la vez me gustaría como hacerlo como ella lo hizo y seguir sus pasos para ver si nos sale como el de ella ella chicos se maquilla increíble oh my god sus maquillajes son divinos se los juro son espectaculares así que sí vamos a hacernos el look que ella se estuvo haciendo y por supuesto vamos a empezar sellándonos el párpado móvil y estoy utilizando ya saben el corrector de L'Oreal lo voy a mezclar un poquito con el de Elle porque el de Elle es como más blanquito y vamos a difuminar esto chicos estoy súper intrigada de ver cómo me va a salir este look si me va a salir como el de ella oh cómo se me va a ver vamos a utilizar su brochita por supuesto y ella empezó utilizando la tonalidad naranja que se llama Valeria es bastante chistoso porque dice Valeria pero es escrito diferente no como uno normalmente escribe Valeria con B pequeña es bastante único la cosa y por supuesto vamos a utilizar su brochita y vamos a empatucar esto aquí ahí ustedes pueden ver el pigmento que tiene vamos ahora a utilizar esta tonalidad Brianna con la misma brochita y vi que ella lo estoy colocando en la partecita de abajo y para difuminar esto vamos a estar utilizando esta tonalidad amarilla que se llama Ashley por supuesto con la brochita ya limpia lo bueno de a veces tener los ojos más grandes es que uno puede trabajar un poquito mejor como no tengo los ojos tan grandes no tengo tanto espacio para trabajar vamos a darle un poquito más de intensidad al ojo vamos a utilizar esta tonalidad que se llama Guadalupe y recuerden chicos que estoy siguiendo los pasos de ella quiero que ustedes vean como difumina de bonito y como se está viendo este look voy a pasar con el corrector de ELF y voy a limpiar la almendra de los ojos y ahorita mientras estaba haciéndome el look dije ¿por qué? mejor no me hago un ojo con el look que ya se estuvo haciendo y otro ojo con un look que yo me quiera hacer para que así ustedes puedan ver algo diferente porque este look ya lo habrán visto en el canal entonces eso es lo que vamos a hacer chicos vamos a hacer este look como el que hizo ella y de este otro lado vamos a hacernos algo diferente vamos ahora a utilizar esta tonalidad Samantha utilizando por supuesto la brochita del lado plano y esa la vamos a enfocar en esta partecita del ojo pensé que no se iba a ver mucho pero wow si se ve bastante bien ahora vamos a utilizar esta tonalidad que se llama André ya para terminar la esquinita del ojo ella utilizó esta tonalidad que se llama Amy utilizó esta brochita siento que personalmente para mí es muy grande pero vamos a utilizar esta voy a pasar a hacerme un delineado y voy a utilizar el delineador de Colourpop aprovechando que en el video de Colourpop no lo estuvimos utilizando a ver qué tal super negro me encanta el delineado me lo hice bien dramático porque ella se lo hace bastante dramático y déjenme decirles que siento que se ve bastante bonito y pueden ver que el delineador es super negro así que me encantó me lo van a seguir viendo utilizar porque miren es super super negro vamos ahora a utilizar esta tonalidad que se llama Luciana con la brochita plana y con la tonalidad Amy que es esta azulita vamos a difuminar esto un poco vamos a utilizar esta tonalidad que se llama doll y esta la vamos a enfocar sobre el arco de las cejas voy a agarrar un poquito de mi pega para pegar pestañas vamos a hacer esto que ella hizo que fue colocar un poquito de brillito en la esquina y con esta brochita de Jeffree Star de puntita que jamás pensé que utilizaría vamos a colocar estos brillitos cuando vi ese video no me había percatado que ella utilizó esto de su paleta pensé por alguna razón que había utilizado algo diferente ella colocó la pega pero chicos yo esta partecita no me estuve colocando pega y también se adhiere bastante bien esta sombra y miren que hermoso y para el lagrimal vamos a colocar esta tonalidad que se llama Giselle y así chicos queda este look que se estuvo haciendo ella voy a pasar a colocarme pestañas postizas y ahorita regreso con ustedes para hacernos el otro lado del ojo y bueno chicos ya de regreso y con mis pestañas puestas que por cierto estas pestañas que estoy utilizando son una de las que me gustaba utilizar antes pero como que ya no me gustan tantas como se ve pero no se ve mal y la verdad este look que ella hizo creo que me quedó también bastante bien y se ve muy bonito comentenme ustedes allá abajito si me salió como el que ella se estuvo haciendo pero vamos ahora a pasar a este otro lado del ojo para probar y hacer algo diferente algo que a mí me guste vamos a empezar chicos con esta tonalidad que se llama Pau y esta la voy a enfocar en toda la cuenca de mi ojo vamos a pasar con esta tonalidad que se llama Kawai para difuminar esto utilizando por supuesto su brochita y vamos con nuestro corrector a limpiar un poco la almendra de los ojos y nuevamente con la brochita vamos a pasar a utilizar la tonalidad Pau nuevamente para difuminar los bordes del corrector ustedes ya saben con la brochita plana vamos a utilizar la tonalidad de Brianna y lo vamos a enfocar en el almendra de los ojos y no lo voy a llevar completo y así lo voy a estar dejando chicos no lo voy a llevar hasta arriba porque esa línea hace que le dé como un look diferente a los ojos vamos a hacernos un delineado nuevamente utilizando el delineador de Colorful nuevamente vamos a difuminar la tonalidad Valeria con la tonalidad Ashley que es la amarilla y para el arco de las cejas nuevamente vamos a utilizar la tonalidad Doll para el lagrimal vamos a utilizar esta tonalidad que es Michelli o Michell o Michelli algo así lo voy a colocar con la brochita plana no voy a colocar ningún tipo de pega porque no siento que sea necesario estos chicos se quedan pegados ahí y miren que bello y así voy a dejar este look chicos voy a pasar a colocarme mis pestañas postizas y como siempre saben ahorita regreso con ustedes y bueno chicos ya que regreso con ustedes y ya con los ojos terminados que les puedo decir estoy super pero super en shock con esta paleta que les había dicho que no tenía pensado probar y les puedo decir que esta ha sido una de las mejores paletas que he probado ni siquiera las paletas de Morphe funcionaron tan bien como esta no solo por el pigmento que tiene esta paleta sino por lo bueno que se difumina cada una de las sombras me dejó con la boca abierta me encantó y les puedo decir que lo que más me encantó fueron como trabajaron las sombras y ustedes también pudieron ver que no tuvo ningún tipo de fall out en los ojos para nada para nada por cierto déjenme y reviso aquí el precio de la paleta porque no se los dije al principio del video esta paleta me costó 29.99 es una paleta que los 29.99 dólares valen la pena se los recomiendo chicos con los ojos cerrados si tienen la oportunidad de ir a comprarlo háganlo no se van a arrepentir se lo estoy diciendo yo no se van a arrepentir pero bueno chicos yo me despido de ustedes si les gustó este videito no olviden regalarme esos deditos arriba no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde y por supuesto no se los olviden de seguirme a mí en mi canal de vlogs y en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video chao chao